La sesión ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 12 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿tenemos dos cuentos para la cuenta? No hay documentos para la cuenta, señor presidente. Ok, entonces, tengo dos temas, dos puntos varios que quisiera comentar con ustedes. ¿Sí? ¿El diputado o no? Presidente, muchas gracias por su intermedio. Le pido excusa a los asistentes. Estoy terminando una reunión con unos dirigentes de Copiapó. Me demoraré unos 5 y 10 minutos y me vuelvo a insertar a la reunión. ¿Le puedo pedir que antes que se vaya podamos tomar un par de acuerdos? Sí, y muy importante, presidente, generalmente, aclarar algo que es muy relevante. Usted sabe que hoy día la FUNA, las redes sociales, se prestan para muchas cosas. Generalmente los diputados de región, presidente, los días lunes los aprovechamos para hacer gestiones con los ministerios. Y generalmente uno trae alguna delegación de extrañaral, de Copiapó, de Vallenar, etc. Y por eso uno muchas veces, y lamentable, que los días lunes generalmente uno anda corriendo para allá y para acá. Por eso pido excusa, presidente, a usted, por supuesto, a los miembros de la comisión, porque el lunes pasado lamentablemente me tuve que retirar justamente con una delegación de Feirina a una reunión que teníamos con el subsecretario de Educación que me estaban esperando y por eso no pude estar gran parte del tiempo en la comisión. Me carga hacer esto porque creo que una de las labores fundamentales es estar presente en las comisiones, pero creo que es importante señalarlo porque muchas veces se presta para que uno no está o que no está haciendo el trabajo o que no se presta y creo yo que doy fe de que siempre nos va a estar al 100% tanto en las comisiones como en las sesiones. Así que quería dejar eso establecido, presidente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputado, por las explicaciones. Que me consta que el diputado Noman es de los que siempre está en todas las comisiones que le tocan y es verdad la dificultad que tienen los parlamentarios de regiones. Por eso algunos creemos que el Congreso debería estar en Santiago, no por centralismo, sino que precisamente para poder disponer de ese tiempo que perdemos en traslado. Pero antes de que se retire, diputado, le pido que se quede para que podamos tomar un par de acuerdos. El primero de ellos es muy concreto y tiene que ver con que si bien ya estamos terminando el trabajo en la comisión, no teníamos considerado en la agenda original al coordinador eléctrico, pero creo que va a ser tremendamente provechoso. Hoy día es la última sesión que podemos tener. O sea, sería óptimo para nosotros poder extender el plazo en 30 días más, entre medio nos cabe el 18, pero la ideal sería tener una, a lo más, dos sesiones más, a lo mucho y ya empezar a trabajar en la reacción de las conclusiones y poder presentarlas lo antes posible en la sala. Entonces, lo primero es saber si ustedes están de acuerdo en que podamos pedir una prórroga a la sala de 30 días. ¿Usted se pone? ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Y el segundo punto tiene que ver con uno de los invitados que tuvimos acá, que fue la gente del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Santiago, que ellos nos hicieron una, el señor Humberto Verdejo, ellos nos hacen una propuesta a la comisión, que la gente de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago nos hacen una propuesta a la comisión de que podamos cerrar el trabajo de la comisión a finales de mes con un seminario, que ellos se ofrecen a ayudarnos a organizarlo con invitados que puedan ser técnicos, académicos, expertos, más gente de la comisión que podamos en alguna medida presentarlo como cierre el trabajo de la comisión en el contexto también de las conclusiones y sobre todo de las propuestas que surjan de esta comisión. Entonces, si están de acuerdo para que lo podamos trabajar, ya no en el ámbito formal de la comisión, pero sí vamos a armar una especie de subcomisión, armar ese seminario y zanjarlo aquí en una próxima sesión. Sí, diputado. Yo creo que sería bueno que usted se interiorizara, presidente, más o menos en qué consiste, ¿no es cierto?, este cierre con el trabajo de la gente que nos está ofreciendo participar en esto, si vamos a venir a justificar, ¿no es cierto?, el colocar los mayores inteligentes en la forma que estaba previsto o si es una información general, porque eso es fundamental. Si vienen a justificar algo que no tiene justificación, yo me pongo categóricamente, por eso lo dejo en su mano. Si le parece, lo que podemos hacer con ello es preparar una especie de borrador de propuestas de cuál sería el objeto de ese seminario y lo traemos a la próxima sesión y lo decimos acá juntos. Bueno, justamente, presidente, por su intermedio, me sumo a las palabras del diputado Pérez en referencia a que creo que sería una muy buena idea, está la tercera investigación, investigadores que estoy, no habíamos tenido este hito de terminar con un seminario y la idea sería que nos propusieran como las propuestas de conclusión en el sentido de qué valor agregado le podríamos dar justamente a esto, porque gran parte de las presentaciones que hemos tenido en justamente la Comisión de Investigadores es que todo indica que la tendencia mundial abarca hacia los medios inteligentes, pero haciéndolo como corresponde, así que me sumo reciente. Sí, estoy de acuerdo con usted, o sea, tenemos que tener recuerdo respecto a qué se trata, pero a mí una de las cosas por las cuales me pareció interesante la propuesta es que corremos el riesgo que terminado el trabajo de la Comisión y sancionado aquí el informe donde van a haber propuestas respecto a cómo avanzar en esta política pública, de ahí a que eso se vote en la sala pueden pasar meses. Perfecto. Entonces creo que podría darnos la oportunidad entre medio de tener un hito que nos permita comunicar el trabajo de la Comisión, pero me parece que es la recomendación de los diputados de pidámosles más detalles y con esos detalles sobre la mesa los zanjamos en la próxima sesión. Perfecto. Listo, ok, tomado ese acuerdo también. Entonces, sin más, salvo que alguien tenga otro varios. No. ¿No? Voy y vuelvo yo. Avanzamos entonces con la orden del día, donde tenemos como objeto recibir una audiencia del señor Juan Carlos Olmeo, que es el coordinador eléctrico nacional, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, y que está siendo acompañado hoy día por los señores Jaime Peralta y Claudio Ortega, ¿sí? Con quienes sostuvimos una reunión hace algunos días atrás por temas generales del trabajo que hace el coordinador eléctrico nacional y surgieron temas relacionados con el interés de esta comisión y por eso me tomé la libertad de invitarlo a exponer el día de hoy y por eso le quiero dar la palabra también, sin más, a don Juan Carlos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la invitación que ha tenido, que nos ha extendido, de poder participar en esta comisión. Me acompaña hoy día Jaime Peralta, a quien, si usted me lo permite, le voy a pedir que haga la exposición de la parte de los medidores. Él tiene una amplia experiencia en temas de operación de redes y redes inteligentes y trabajó más de 10 años fuera de Chile, por lo cual creo que es importante que él nos transfiera esa experiencia en la presentación. Si usted me lo permite, le hago una introducción y luego partiría nuestro vicepresidente. Acá está el esquema de la presentación. Me gustaría partir con una breve referencia que es el coordinador eléctrico y luego pasaríamos a la medición inteligente, las tecnologías, los beneficios y costos y finalmente alguna orientación de nuestra visión de lo que debería considerarse o al menos analizarse en lo que es la futura ley de la distribución. ¿Quién? ¿Usted le puso un filtro o se puso...? Parece que es el proyector, porque acá se venía... ¿Ya? No sé si estaba hablando, ¿no? Ahí sí. No sé, ¿de acuerdo? No, todavía hay que retar el tornillo. Ahí sí. Bien. Quisiera partir que el coordinador eléctrico nacional, aquí destaco, que ustedes, como legisladores, el año 2016, aprobaron una nueva ley que nos creó como ente independiente, a diferencia de lo que había con integridad en los antiguos SEDEC. Y este ente es responsable de la coordinación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional Segura y Económica, entendida como mínimo costo. Como les decía, fue creado por la ley 20.936 y entró en funciones el 1 de enero del año 2017. Las principales tareas dicen relación con asegurar la operación a mínimo costo y segura, velar por el acceso abierto a las redes de transmisión, una función que cada día es más importante debido al aumento de agentes que se están conectando. Además, se nos dio una tarea nueva, que es la planificación de la expansión del sistema de transmisión, lo cual es clave para el proceso de transición energética para llegar a la carbono-neutralidad en 2050. Y en ese mismo marco, tenemos la función de efectuar las licitaciones internacionales para construir los nuevos proyectos de transmisión. Y además, se agregó la función de monitoreo de las condiciones de competencia de mercado, orientado a que los consumidores tengan tarifas razonables y que no se haga ejercicio de poder de mercado de parte de los agentes. Además, finalmente se nos dio la función de promover la innovación, investigación y desarrollo en el sector eléctrico. ¿Cómo nos insertamos dentro del marco institucional? Está, en primer lugar, el Ministerio de Energía, que tiene dos entidades que dependen de él. Uno es la Comisión Nacional de Energía, que es un ente regulador que se encarga de desarrollar leyes y normas técnicas, efectúa el cálculo a las tarifas reguladas y convoca las licitaciones de suministro de las distribuidoras. Y, por otra parte, el ente fiscalizador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que interpreta la regulación, define sanciones y multas y se preocupa de fiscalizar. Y, bajo esto, está el coordinador eléctrico, que se preocupa de coordinar la producción a través de las empresas de generación, el transporte hacia los centros de consumo a través de las transmisoras y su entrega a las empresas distribuidoras y grandes usuarios. Además, existen otras entes que participan de este mercado, que son el panel de expertos, que resuelve las controversias que existan entre los agentes y el coordinador, o los agentes y la Comisión Nacional de Energía, en el caso de fijaciones tarifarias. La Fiscalía Nacional Económica, a la cual nosotros debemos informar de la existencia de indicios de actitudes que atenten a la libre competencia, y además el Tribunal de Libre Competencia, que eventualmente podría tomar algún examen. Ahora, como le decía, señor Presidente, dejo al señor Jaime Peralta para que nos responda de los medidores. Buenas tardes, señor Presidente. Me adhiero a los agradecimientos de nuestro Presidente y el coordinador por la invitación. Como bien dice nuestro Presidente, señor Olmedo, el foco de esta presentación es básicamente en las tecnologías de medición inteligente, y vamos también, bueno, ver sus beneficios, costos, y al final hacer algunos comentarios sobre la norma técnica, y principalmente sobre el anexo de la norma técnica, que fue publicado hace algunos días, exactamente el 22 de agosto. Y después le devolveré la palabra, si el Presidente lo permite, a el señor Olmedo. Bueno, a ver, no sé a qué nivel de profundidad, ustedes y yo sé que han tenido varias presentaciones, señor Presidente, pero que no sean ni muy simples, lo que van a escuchar, ni tampoco muy densos, así que voy a tratar de ir rápido. Así que, bueno, solo decir respecto a los sistemas de medición, que estos han evolucionado en el tiempo, ¿cierto? Si miramos los años 90, bueno, todavía tenemos mediadores electromecánicos, en base a discos, ¿cierto? Pero han evolucionado, va a ser lo que tenemos hoy día disponible en el mercado, que son los mediadores electrónicos digitales. Solo mencionar que se habla mucho de medición inteligente, se atribuye a la capacidad de leer de forma remota, ¿cierto? Los datos de los medidores, pero esto ya existía hace varios años, esto no es nuevo, de hecho se usaba, se sigue utilizando y se ha usado mucho en la facturación a nivel de generación transmisión, las ventas entre empresas generadoras, empresas transmisoras, transmisoras distribuidas, etcétera. Ellos hace tiempo ya han instalado este tipo de medidores con esa capacidad de medir de forma remota. Entonces, el concepto de Smart Grids, básicamente, o redes inteligentes, se atribuye más a los sistemas de distribución y básicamente no es nada más que llevar todas las tecnologías de información y comunicación hacia los sistemas de distribución. Lo que no quiere decir que los sistemas de distribución eran poco inteligentes o han sido poco inteligentes, pero sí había mucho trabajo manual, poca automatización, poca tecnología, y la idea de las redes inteligentes, básicamente, es traer todas estas tecnologías más cerca de los consumidores. Los principales componentes, hay varios, pero esos son los principales, los que están listados acá, está el equipo de medida propiamente tal, los sistemas de comunicación, en algunos casos, colectores o concentradores de datos, no en todo, porque hay tecnologías que no los utilizan. Obviamente, el sistema de almacenamiento, esta información tiene que estar guardada en alguna parte, y los sistemas tanto de análisis de datos y de gestión y operación. Hay algunas siglas que yo las extraje de la norma técnica, pero básicamente lo que dice ahí, la gestión y operación, tiene que ver con el monitoreo de toda esta red, de toda esta infraestructura de comunicación y medición, y el sistema de análisis de datos, que es el Data Management System, que básicamente tiene que ver con la posibilidad de realizar reportes y de agregar valor a la información o a los datos que se extraen de los medidores. Y bueno, también imagino que es muy bien conocido por todos ustedes, señor presidente, que los medidores miden energía, potencia en ambas direcciones, y también son capaces de monitorear eventos, alarmas y calidad de producto. Quiero detenerme mucho acá, esto es solamente para mostrar lo complejo que es un sistema de medición, esto está extraído de la norma técnica, perdón, del anexo de la norma técnica que se publicó hace algunos días, y en el cuadrado rojo se muestra las componentes que básicamente yo les mencioné anteriormente. De nuevo, solamente para destacar que aquí un sistema inteligente, de medición inteligente, es una arquitectura de esos sistemas, mucho más que solamente un medidor. Bueno, sobre las tecnologías y con foco básicamente en el medidor, en los sistemas de comunicación, los medidores tienen varias características, pueden ser monocuerpos o bicuerpos, básicamente puede estar el sistema de medición propiamente tal, más los switches, ¿cierto?, los interruptores, puede ser un cuerpo y otro cuerpo puede ser el sistema de medición o monitoreo, que es el display que uno podría poner en las casas. Entonces, hay algunos que viene todo incorporado, que es el monocuerpo, y en algunos casos uno los podría separar. Y eso no es menor porque a veces se ha hablado, ¿cierto?, de esta capacidad de integrar tres mediciones en una, como es la emisión de gas, agua, pero es solamente la componente que recopila la información y que permite visualizarla e enviarla a, digamos, las empresas distribuidoras. Igual, ¿cierto?, se va a requerir, tanto para gas, agua, un medidor especial que es capaz de extraer el actuador, que es capaz de extraer la información. Bueno, hay transformarías de medida, visualizadores, relojes, etcétera, tiene que tener capacidad de memoria, ¿no?, para almacenar cierta información por algunos días, según lo define la norma técnica, y también procesamiento local, que es un procesamiento básico, en realidad, básicamente para calcular la energía, qué sé yo, hacer algunas operaciones matemáticas relativamente simples. Bueno, y hablar de la telemetría, obviamente es lo más importante para extraer la información, pero también para control, uno puede desconectar, conectar, y también recibir alarmas y informe, ¿cierto?, de eventos que ocurran en el sistema. La resolución también y la precisión, ahí es parte de las características de estos medidores, ahora podemos medir con resoluciones de 15 minutos, 60 minutos, incluso menos que eso, en algunos casos, 5 minutos. Entonces, eso también es una característica de estos medidores, a diferencia de los convencionales. Y sobre los sistemas de comunicación, básicamente uno puede visualizar dos tipos, que son los cableados, porque hay algún medio físico, y los inalámbricos. Y cuando hablamos de los cableados, básicamente destaca la fibra óptica, que no se utiliza mucho a nivel de medidor inteligente, están los puertos eléctricos, que tampoco son los más utilizados hoy en día, pero sí está el PLC, que es básicamente el Power Line Communication, que es lo que se utiliza, es utilizar la misma red de distribución, o sea, los mismos cables eléctricos, a través de eso se transmite. Y ahí hay diferencias entre alta frecuencia y baja frecuencia, que ya son cosas un poco más técnicas. Y si nos vamos a los inalámbricos, están los puertos ópticos, que es la comunicación que uno tiene generalmente dentro de la casa, como el Bluetooth y ese tipo de cosas. La radiofrecuencia, que puede ser el largo alcance o mallada, y Wi-Fi, Wi-Mac, etc. Y también que es muy común la celular, y ahí hay varios tipos, partiendo de GPRS hasta 5G, que ya es lo que se viene a futuro. Y obviamente uno puede usar una combinación de estos sistemas. Uno puede tener una combinación de, por ejemplo, PLC con celular, que es la solución que utiliza Enel y otras distribuidoras, y que es como bien estándar. O sea, la idea es usar la línea para llegar a ciertos concentradores, y de ahí comunicación celular hacia los servidores de las empresas distribuidoras. Aspectos muy importantes que hay que tener siempre en consideración son la ciberseguridad, la seguridad de la información. No solamente la información, sino que también recordemos que estos mediadores tienen la capacidad de maniobra. Entonces, actualmente las empresas pueden maniobrar a distancia estos equipos, abrir, cerrar. Entonces, la idea, obviamente, que no es deseable que algún hacker intervenga a esta red y sea capaz de desconectar o cortarle la luz, digamos, a los usuarios. Bueno, la interoperabilidad lo vamos a ir abordando, pero también es un tema que ha levantado la Comisión Nacional de Energía y que también es importante y lo vamos a abordar un poco más adelante. A ver, yo puse acá, señor presidente, los beneficios. Estos son los principales, ya, beneficios y costos. Sí, una consulta, una pregunta. Después, la presentación nos va a explicar respecto de cuáles son las tecnologías que se intentaron aplicar en Chile, puntualmente, respecto a las alternativas que nos mostró antes. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos a volver sobre eso? Sí, o lo podemos discutir ahora, como quiera. Yo preferiría hacer una pregunta. Sí. Si podemos volver a la mina anterior. De todas esas alternativas, ¿cuáles fueron las que intentaron instalar en Chile estos 350.000 medidores que se han modificado? ¿En qué esquema hacer eso? Sí, mayoritariamente, bueno, mayoritariamente estamos hablando de Nelich, el Quinta. Y, básicamente, estamos hablando del PLC, de alta frecuencia, el que incluye este concentrador de datos y de ahí comunicación celular hacia los sistemas, digamos, de las empresas. Eso es lo que han dicho, que el dato, en el fondo, se va desde el medidor hasta el concentrador por el mismo cable. Por el mismo cable eléctrico, exacto. Y, por razones obvias, llega hacia el transformador, porque, bueno, hay una separación física del cableado dentro del transformador. Entonces, si bien es cierto, la tecnología BF puede traspasar el transformador, pero no la de alta frecuencia. Y la otra también es la DRF, de largo alcance, sobre todo para zonas rurales, y eso es muy importante, tiene que ver con los protocolos de comunicación. Pero esas son las principales. Y eso no es solamente en Chile, en general, en el mundo, son las prácticas que más se utilizan. Generalmente es combinaciones híbrido, pero es PLC AF hasta el concentrador y después celular del concentrador hacia las instalaciones de la oficina. Sí, pero lo que pregunta la diputada es para zonas rurales radiofrecuencias. Ah, sí. Sí, generalmente, por largo alcance. Su micrófono, diputada Barra. Lo que pasa es que siempre me he estado insistentemente preocupada, pero preguntando si van a usar la radiofrecuencia, porque en algún minuto me llamó la atención que estaban llamando a licitación los 400 MHz. Y 400 MHz no es una frecuencia que se utilice, digamos, normalmente para temas... Entonces yo pensé que a lo mejor ahí esa era la vía para este tipo de conexiones, o no, o estoy perdida. A ver, la radiofrecuencia definitivamente es una solución, es una solución que se utiliza, se utiliza mucho en Norteamérica, principalmente. Efectivamente, la radiofrecuencia, pero estamos hablando de los rangos de... Justamente, son tres rangos, 400 MHz, 900 MHz y 2.400 MHz, o 2.4 GB. Esos son como los espectros que se utilizan. Que son, en algunos casos se licitan, y en algunos casos solamente se solicita permiso a las autoridades, digamos, que regulan los temas de comunicaciones. Y hay que ver bien los rangos, porque, por ejemplo, 900 MHz se han licitado algunos para las empresas. Entonces, algunas empresas de comunicaciones tienen algunos espectros, algunos rangos ya licitados. Entonces habría que buscar algunos donde no, o directamente ir a 2.4, que es una frecuencia que no se ha licitado y que está un poco más abierta, disponible. Sobre los beneficios, yo creo que, seguro, señor presidente, que ustedes han escuchado ya bastante en todas las presentaciones que han tenido los beneficios de la medición inteligente. Digamos, uno de los más relevantes, es la facilidad de poder hacer eficiencia energética, gestión de demanda, acceso para que los usuarios tengan tarifas más flexibles, tarifas horarias, el mismo prepago, ¿cierto? Sin duda que la bidireccionalidad es muy importante con todo el tema de promover la energía renovable a través de la generación distribuida, ¿cierto? La lectura remota, aquí ya entramos más en los ahorros de costos que pueden tener las empresas, pero que de algún modo deberán traspasarse exactamente a los consumidores. Medición instantánea, con mayor resolución, gestión de pérdidas, que es muy relevante. No sé si es tan relevante en Chile, yo diría que en Chile están bastante controladas las pérdidas en general, pero uno ve países como Brasil, Centroamérica, donde las pérdidas son gigantescas, los del 20%. ¿Es un hurto? Hurto, hurto, claro. Sí, sí. Nosotros en los años 80 estábamos con un 15% aproximadamente, incluso ese rango, pero se ha reducido considerablemente y ahora están más controladas los rangos del 5, 6%. Bueno, y de los costos, aquí yo hice un listado hablando de rangos, más que casarse con un costo único porque depende mucho de la tecnología, depende mucho del sistema de comunicación, de la geografía, de dónde estoy. Hay muchos factores que juegan, pero solo como referencia hay que agregar algunos rangos que, por ejemplo, para el tema del medidor, probablemente tal, puede partir de los 50 hasta los 180. Recordemos que hay medidores monofásicos y trifásicos que van a las empresas, que son un poco más caros, por el sistema de los transformadores de medida, qué sé yo, porque están a más alta tensión. Pero, en general, digamos, esos son los rangos. Las comunicaciones, de nuevo, va a depender de, obviamente, la tecnología y, obviamente, hay un costo de instalación del medidor que va a depender de qué tan lejos se encuentra el cliente, el usuario, cuántos medidores se pueden instalar en un día, etcétera. Pero ese es el rango. Y hay otros costos que son los colectores, los software, las bases de datos, servidores, que si bien no son significantes, ya después, cuando se prorratean entre la cantidad de usuarios, digamos, pasan a ser algo así como un dólar, dos dólares del valor promedio total del medidor, dependiendo del número de clientes, obviamente. Entonces, con eso uno podría llegar a valores promedio, unitarios, que van desde los 120 dólares. Estos costos son, ojo, son de fin del 2017. Uno podría pensar que han bajado, han ido bajando, estas tecnologías, qué sé yo, puede que sea un poco menos. Y lo otro, también está incorporado acá el concepto de economías de escala, de compra en volúmenes, que pueden haber descuentos. Son referenciales. Pero uno podría decir que desde ahí hacia arriba y hay un informe que no lo traje, pero se lo puedo hacer llegar, de una entidad europea, que en el fondo va calculando estos costos, cada dos años va sacando un informe a mano con estos costos promedios. Entonces, generalmente ha enfocado mucho en Norteamérica y Europa. Y yo, el último, que fue del año 2018, creo, hablaba de 180 dólares. ¿Incluir todo? ¿No solo el pedido, no solo la parada? Todo el sistema, todo, claro. Ahora, los beneficios, todo esto que nosotros mostramos acá se puede cuantificar. Hay distintas formas, algunos no son tan fáciles de cuantificar, pero en general uno podría concluir que si uno suma estos beneficios podrían representar entre el 50 y el 90% del costo. En algunos casos incluso podría ser mayor el costo, pero en general está en ese rango. Entonces, siempre, claro, hay un remanente que de algún modo hay que traspasar, se traspasa a los clientes. Como dije, o sea, no sé, en el caso quizás como Brasil que tiene muchas pérdidas, capaz que ahí se justifique y digamos mucho más que en otros países. Esta diapositiva es básicamente para hacer la conexión entre las tres redes inteligentes y la transición energética. Nosotros venimos hablando mucho en Chile de la transición energética, de irnos hacia una Madrid más renovable, limpia, neutrable en emisiones de carbono, etcétera. Y nosotros creemos que las redes inteligentes son clave para esta transición. Un tema, digamos, que nosotros lo hemos discutido y es muy importante por muchas razones. Aquí se muestra este cuadro, que lamentablemente la otra es un poquito chica, pero en fondo muestra los cuatro pilares de por qué las redes inteligentes y los medios inteligentes son importantes. está el tema de la integración de energías renovables, está todo el tema de la electrificación a través de los vehículos eléctricos, lo que uno podría llegar a ser ya los beneficios de los consumidores dentro de sus casas, todo el tema de automatización, smart homes y obviamente el consumidor que va a ser un prosumidor mucho más activo en la red con una participación mucho más relevante. Entonces, esta tecnología nosotros creemos que va a facilitar y permitirá, además, contar con unos suministros más confiables y de mejor calidad, nosotros tenemos metas exigentes con esta política de 2050 que va a llegar a dos horas de interrupción, hoy en día, ustedes bien saben, estamos en el orden de los 15, que es promedio, que la dispersión, digamos, dependiendo de la región puede ser mucho mayor y si bien es cierto la norma técnica que la vamos a mencionar, se visualiza una reducción, pero aún así, digamos, esto ayudaría mucho a avanzar más rápido en este sentido. Bueno, muy breve, el tema de la norma técnica que fue lo que dio origen a, bueno, no sé si dio origen, pero básicamente donde se definió ya el calendario para la instalación de estos medidores. Muy importante que quizás por todo el tema de los medidores no se mencionó mucho, pero esta norma establece las nuevas exigencias de calidad de servicio. La norma técnica que la precedía era de los años 90, muy obsoleta, entonces aquí ya se incorporan varios conceptos nuevos que tienen que cumplir desde el punto de vista de exigencia las empresas distribuidoras. Y también, obviamente, está todo lo que tiene que ver con los sistemas de medida, no solamente a nivel domiciliario, sino que también en la misma red de distribución. Las empresas distribuidoras tienen que instalar medidores en su sistema de distribución para monitoreo, fallas, monitoreo de la calidad de servicios, etcétera. Bueno, se hace la exigencia de instalar los medidores y se dice que obviamente los requisitos, requerimientos van a venir en anexo técnico que salió publicado recién la semana, bueno, el 22 de agosto, casi dos años después de que se publicó la norma y esta norma estableció disposiciones transitorias que dicen relación con los periodos para cumplir con estos requerimientos, y si nos vamos hacia el final obviamente está la exigencia para instalar estos medidores inteligentes que partieron con un 15% que deberían estar implementados a fines de este año hasta el 100% hacia el año 2024. El anexo técnico muy breve que salió el 22 de agosto se publicó básicamente aquí define las obligaciones para la empresa distribuidoras clientes y la superintendencia que es el ente fiscalizador en cuanto a las empresas distribuidoras son los que tienen que implementar estos sistemas de medición los SMMC que son los sistemas de medición monitoreo y control son responsables de entregar datos a terceros según lo define la SEC pero en principio se menciona que el coordinador nuestra organización que representamos la Comisión Nacional de Energía el ente regulador y la superintendencia sí o sí van a tener acceso a esta información y bueno en el caso de terceros tiene que ser con la autorización de los usuarios ¿no? Bueno habla todo el tema de los monitoreos de energía calidad seguridad física y de información y también los aspectos relacionados con certificaciones homologaciones y auditoría define todas las exigencias de cada uno de los componentes que nosotros vimos al comienzo medidores sistemas de comunicaciones define todas las exigencias para cada uno de esos componentes y también define índices de desempeño o sea básicamente estos sistemas además de cumplir con todas las exigencias que están en este anexo tienen que cumplir con ciertos índices de desempeño que dicen relación con la disponibilidad de los datos con disponibilidad de las alarmas o de los eventos y también las notificaciones de las desconexiones se les dice requerimiento cantidad de información que tiene que estar disponible en cuanto a tiempo etcétera y bueno ya hablé los requerimientos de uso y acceso a la información que básicamente extraen o copian lo que está en la ley 19.628 sobre protección de datos y bueno es un poco lo que yo les comenté que cualquier tercero que quiera acceder a esta información tiene la aprobación de los clientes y para eso las empresas tienen un plazo para definir una política de privacidad que dice relación con ese aspecto ok y este es lo que sigue es la última y básicamente aquí nosotros levantamos algunos comentarios observaciones nosotros entendemos que la norma el anexo de la norma ya se publicó está en vigencia hubo un periodo de comentarios pero aún así nosotros levantamos algunos temas que son importantes tenerlos a la vista y que podrían impactar de algún modo los costos los costos de todo este sistema de medición inteligente en general uno visualiza harto niveles de exigencia comparado con otros estándares porque en otras partes en general uno se va más a los temas funcionales y de exigencia de desempeño que especificaciones de las tecnologías propiamente dan entonces ahí hay un punto que hay algunos ejemplos por ejemplo eso se pide disponibilidad de información a usuarios el 94% de las primeras 12 horas antes de las 8 del mismo día entonces son exigencias digamos no son imposibles de cumplir pero se requiere alto ancho de banda el tema de la latencia entonces para algunas zonas rurales para llegar a eso podría ser un poco caro ¿Usted? ¿Otro? No, nosotros no la verdad que estamos un poco levantando porque ya la norma se publicó no obstante con todo el tema de la ley de distribución que Almedo se va a referir más adelante uno podría pensar quizás reservar algunos aspectos el tema de canales se han hecho algunas cosas se han considerado para zonas rurales pero siempre como transitorio ya transitorio un periodo pero ya después hay que volver al estándar que está en la norma algunas cosas pueden reducir en mayor costo yo diría que lo más llamativo es el segundo bullet que hizo relación con intentar introducir un protocolo único de comunicaciones restringido a la norma IEC que aplica en Europa IEC es una norma bastante conocida ¿cierto? pero no es la única entonces hay otras normas que por ejemplo la ANSI que es la norma americana y que no básicamente no se considera entonces ¿qué pasa? que claro se está limitando la idea con este tema de la interoperabilidad se define un estándar único pero eso definitivamente podría eliminar la competencia y eventualmente elevar algunos costos de las soluciones entonces eso es bueno revisarse efectivamente porque el tema de la interoperabilidad se puede resolver a otro nivel a la capa de sistema o de software ¿cierto? la interoperabilidad se puede resolver a nivel de capa de sistema o de software y no a nivel de la tecnología propiamente tal un ejemplo por ejemplo la norma ANSI que permite la medición o sea perdón el uso del mesh que es radiofrecuencia enmallado que la ventaja es que en el fondo cada medidor actúa como receptor y emisor entonces se van conectando entre medidores y forman una malla y eso se usa mucho en Norteamérica después otra cosa que no sé si llama la atención pero todas las obligaciones de implementación de estos sistemas monitoreo recae en la empresa distribuidora y yo creo que es un tema que amerita mayor discusión seguramente se va a discutir cuando se hable de la ley de distribución o sea tiene que ser y se refiere el señor Olmedo acá en el respecto pero es un tema que uno debería preguntarse por qué está todo centralizado en la empresa distribuidora con excepción del almacén de datos que sí puede ser administrado por un tercero quiero volver al tema del estándar ya porque lo que a mí me había comunicado el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía es que una de las evaluaciones que hicieron es que el protocolo que estaba más extendido en el mundo era el ISC el europeo y me decía que salvo en él que opera con un protocolo propio o al menos en sus primeros prototipos que trajo a Chile operaba con un protocolo propio y luego los siguientes ya fueron más inter lenguaje por ponerlo de una forma y que la norma americana era más restringida en términos de aplicación en el mundo no sé si ustedes manejan información al respecto o sea bueno a ver ANSI es Norteamérica Canadá Estados Unidos de hecho incluso los fabricantes chinos también desarrollan ya tecnología con las dos estándares que es lo usual y toda Europa es ISC y parte no solo en general en Chile adoptamos ISC para muchas cosas pero también en el mundo eléctrico pero también ANSI para algunos estándares yo nosotros lo que decimos nosotros es que no sabemos no tenemos claro que sea necesario adoptar un estándar único o sea tiene que haber posibilidades que en el fondo de nuevo el anexo técnico debería ser más funcional y de desempeño o sea decir esto es lo que queremos y esta es la calidad con la cual queremos que se den estas prestaciones y que en el fondo sean las empresas las que sean capaces de definir cuál es la mejor tecnología desde el punto de vista de eficiencia y desde el punto de vista de calidad para la solución obviamente acotado a estándares conocidos y estándares abiertos o sea en el digamos protocolo cerrado eso no digamos estamos en un mundo donde todo es abierto y los protocolos tienen que ser abiertos también el tema de la interoperabilidad es súper discutible porque en el fondo si bien es cierto es deseable pero que es interoperabilidad porque al final es que los dispositivos puedan conversar pero eso siempre se va a lograr si uno piensa futuro se saca el tema de los autos eléctricos o sea ni siquiera sabemos cuáles van a ser los estándares que van a adoptar los autos eléctricos hoy en día ya los que han salido han sido cerrados han sido específicos para ciertas tecnologías entonces esta cuestión de la tecnología evoluciona mucho y muy rápido entonces en ese sentido pareciera más conveniente y lo que sea la tendencia salvo en algunos países de Europa porque Europa es un mercado gigantesco en Europa uno puede ver un protocolo único y el mercado está y los vendedores lo van a desarrollar pero acá en Chile con 6 millones de medidores digamos se puede acotar ahora es un tema de costo-beneficio de nuevo o sea no es que no haya que tener un protocolo único el punto es cierto es cuando uno llega al momento de cuánto nos va a costar esto puede que pueda ser un poco más caro ¿no? Diputada Paro quería aprovechar de preguntarle en algo que mencionó después que tiene que ver con las obligaciones de implementación que usted señaló deslizó digamos que estaba muy centrado en las empresas distribuidoras ¿podría precisar un poco más por qué podría ser no la mejor opción? me estoy adelantando un poco yo prefiero porque la última slide cubre los temas de hacia dónde vamos yo prefiero que aborde esos temas y si hay consulta yo pero a ver pero en definitiva no hay una solución mejor o peor sino que más bien hay que hacerse la pregunta ¿no? hacia dónde va todo esto y dónde deberá estar pero un tema que digamos que no sé aquí ya se definió que está en la empresa distribuidora y ahí es donde estamos hoy en día pero a propósito de la idea de distribución a lo mejor habría que levantar la discusión pero podemos volver cuando lleguemos a ese tema ¿se le parece? no y bueno el último punto es que las empresas cierto ya algunas se adelantaron y instalaron básicamente en el Chilquintanzo un poco y la norma dice que bueno estos medidores pueden seguir operando pero se deben reemplazar o sea cuando se termine el plazo del 100% todos los medidores tienen que cumplir o sea básicamente en el puede seguir operando sus medidores pero de aquí a los 7 años debiera reemplazar ojo que no está claro si es reemplazar o adaptar adecuar que podría ser también una opción pero ahí está todo el tema de los protocolos que ellos tienen protocolos cerrados y bueno y eso si es que no cumple la exigencia y me parece que eso eso es por mi parte señor presidente lo que lo que tenía preparado y finalmente acá levantamos algunas ideas que pueden ser consideradas a efecto de la nueva ley de distribución y en primer lugar lo que debería buscarse acorde a las tendencias mundiales es buscar un incremento de la competencia en el sector de distribución si bien hoy día se abrió la competencia al segmento entre 500 kilowatt y 5 mega la tendencia mundial apunta a profundizar eso y dar a todos los usuarios la posibilidad de elección así como ocurre con la telefonía celular y la gente aprende rápidamente por lo tanto sería deseable separar lo que es la gestión de redes de lo que es la comercialización de energía dentro de las redes de distribución incluso siguiendo lo que decía señor Pelarta separar la gestión del sistema de medición el sistema de medición además tal como decía mide calidad de servicio y el registro de las interrupciones por lo tanto a fin de evitar asimetrías de información y eventuales problemas de competencia sería deseable que todo el sistema de transmisión fuera administrado y o gestionado por un ente independiente ciertamente hay que resolver algunos temas tal como señalaba del acceso a las redes de comunicación pero y además es necesario resguardar la confidencialidad de la información esto está incremento de la competencia en el sector de distribución al separar lo que es la gestión de red de la comercialización y eventualmente la medición haría la creación de nuevos servicios existe los servicios de gestión de demanda que se están desarrollando en el mundo en que estos agentes comercializadores agrupan distintos consumidores y ofrecen al sistema desconexión de carga en caso que sea necesario algunos servicios de red que dicen relación con la electromovilidad poder usar esa capacidad de almacenamiento que está distribuida a los automóviles la gestión de la autoproducción sean techos solares u otros y otros recursos que podrían utilizarse y eso también trae el ingreso de nuevos actores comercializadores para la venta de energía eléctrica hay un ejemplo en Francia uno puede ir y a través de una página web comprar de distintos comercializadores la electricidad con distintas huellas de carbono desde cero hasta algún tipo de mezcla y se puede elegir ahí en directo están los precios y da mucha flexibilidad y además agregadores que lo que hacen es reunir demanda o reunir excedentes de electricidad a los que tienen techos solares de generación distribuida o otro medio de generación y lo mismo la gestión de los vehículos eléctricos también permitiría tarifas horarias flexibles en que pueda aquellos consumidores que pueden gestionar la demanda hacerlo y bajar su costo total de suministro y algo que se usa mucho en algunos países para asegurar para evitar la morosidad y hacer una buena gestión de la electricidad es el prepago que también podría ser atractivo en zonas remotas en que es difícil llevar la cuenta y sería también un beneficio para el consumidor al no tener que recorrer grandes distancias para ir a pagar su cuenta como decíamos la gestión de la red de mediciones sería deseable que fuera externa a las empresas distribuidoras sabemos que hay empresas que están integradas con generación digamos sus mismos dueños tienen generación y distribución lo cual a fin de evitar algunas asimetrías sería deseable que toda la red de medidores sea administrada por un tercero y también permitiría llegar un registro de la calidad de servicio en forma independiente como digo es necesario asegurarse que hay acceso a la red de comunicaciones y resolver algunos otros temas tecnológicos que con el avance que estamos viendo debería ocurrir en ese escenario la empresa la empresa distribuidora sería una gestora de redes y se remuneraría remuneraría ese servicio de transporte por ejemplo a través de un cargo fijo por uso de red hay literatura internacional que recomienda ir a cargos fijos si no en otros casos podría producirse alguna asignación incorrecta del uso de la red de distribución además implementar señales e indicadores de eficiencia de esa red o de rendimiento tales como hablábamos de las horas de interrupción y la calidad de servicio especialmente en voltaje eso sería más transparente y finalmente algo que es clave es recordar la seguridad y privacidad de la información de los usuarios a través de la medición instantánea de la electricidad estamos viendo la conducta de los usuarios y eso también puede incidir en la seguridad de ellos puesto que revela patrones de su vida es muy importante asegurar el resguardo de eso eso es lo que tendríamos señor presidente ¿contestaba la pregunta suya? micrófono micrófono ¿se le quiere profundizar el ingreso? sí sí por favor una de las cosas que hoy en día hacen las empresas en el tema de la medición y la facturación porque bueno ellos en el fondo sus ingresos se determinan en base a las ventas con estas tarifas que dependen de la energía propiamente tal pero si uno evoluciona o avanzara hacia una tarificación distinta con un cargo fijo ya no se justifica tanto de que la empresa necesariamente tenga que ser la dueña de toda la información del medidor porque en el fondo es un cargo fijo que puede depender también de la demanda o sea perdón sí del consumo pero ahí uno podría separar la facturación y dejársela a los mismos comercializadores está el tema así de la operación que ahí hay que ver bien el tema de los riesgos quien opera quien controla ¿cierto? porque ellos tienen que abrir cerrar o manuevar la red pero de nuevo existen tecnologías como las que yo mencionaba de bicuerpos en donde uno puede separar lo que es el aparato digamos que hace la parte de switcheo con el display que en el fondo es el que lleva ya la parte de energía entonces eventualmente la empresa o incluso lo que mencionaba acá el señor Olmedo de un operador del sistema así como a nivel de generación de transmisión podría haber un operador del sistema a nivel de distribución ¿cierto? y separar las dos cosas entonces esto es nuevo esto se está discutiendo en muchas partes del mundo pero todo apunta en resumen a incorporar la mayor cantidad de competencia posible en los sistemas de distribución y bueno todo lo que tiene a ver con la medición y facturación también y como decía el señor Peralta con el foco asegurarnos que el consumidor final tenga la menor tarifa posible y así de esa manera un elemento esencial es eliminar las asimetrías de información y contener cualquier conducta anticompetitiva que pudiera presentarse yo quiero volver sobre lo que dijo en la última lámina porque habían dos datos que me parecían importantes de su participación y uno me queda claro que tiene que ver con el anexo técnico y en estricto rigor la decisión que toma la Comisión Nacional de Energía en el anexo técnico podría afectar solo una porción pequeña de medidores que podrían no ajustarse a las normas establecidas que serían los primeros que instaló en el código cerrado incluso esos podrían ser adaptados pero sí dada la experiencia de ustedes como coordinador eléctrico nacional me parece interesante la propuesta que nadie nos había hecho en todo el proceso de la Comisión y tampoco lo has visto en la Comisión de Minería y Energía respecto de una preocupación que sí se manifestó muchas veces que tiene que ver con el manejo de los datos de los usuarios o sea los datos de consumo tanto para fines comerciales como para el punto de vista de la seguridad de las personas dado los hábitos saber si hay alguien en la casa o no hay en la casa respecto de si está consumiendo una energía incluso pensando en términos de seguridad ciudadana o respecto de la ciberseguridad o sea de cómo se podría haber afectado el hecho que todas estas redes interconectadas pudieran ser atacadas eventualmente por intereses de todo tipo entonces el tema de los datos ha rondado varias veces como preocupación de qué pasa con estos datos quién controla los datos quién desarrolla el software quién los administra cómo se usan cómo logramos que no se usen maliciosamente y nadie nos había planteado esta posibilidad de que la administración de los datos pudiera estar en la entidad autónoma no en manos de las distribuidoras que operan la red y me gustaría que pudiera profundizar respecto cómo ha sido la experiencia de ustedes como coordinador eléctrico nacional pensando en lo que podría ser esta innovación Sí lo que podemos transmitir es la experiencia que ha habido desde el fin de los 80 como comentaba el señor Peralta de que desde esa época se ha implementado lectura remota y ha ido evolucionando en el tiempo y esa información está disponible solo para el dueño del consumo digamos sea la distribuidora o el gran usuario y es gestionada por el coordinador nosotros concentramos todos los medidores y hacemos la valorización de transferencia pero no se entrega el detalle horario de cada consumo a todos los agentes se entrega el resultado de la valorización de transferencia y con eso se resguarda la privacidad de cada uno de ellos solo tiene el consumidor suministrador y el coordinador Sí, secretario No estoy censurando usted dice que con eso se resguarda ¿qué le impide a usted entregarle esa información a un tercero que se lo pida por ley de transparencia por ejemplo? Porque es una información que tiene propiedad y yo para entregarle a un tercero por transparencia debo consultar al consumidor si él autoriza la entrega a un tercero de esa información pero lo que yo entiendo de lo que usted propone es que hoy día ese Cetris Paribus el control del consumo del usuario lo tendría la distribuidora y lo que usted propone acá es que no es que estén ante autónomas y que al final a la distribuidora le llegue solo el dato de cuánto es lo que la persona tiene que pagar Claro en este escenario la distribuidora sería un operador de red un transmisor y habría un comercializador y un ente que gestiona algo así como Transbank no sé si será el mejor ejemplo pero y una entidad que toma las lecturas guarda la reserva y le entrega la información incluso podría hasta de la facturación al comercializador Esto en el fondo esto es lo que usted tiene que cobrar Claro Punto y el pago de los usos de redes Entonces permite en una forma independiente autónoma recuardar los datos mirar el tema de ciberseguridad y transferir a cada uno de los agentes lo que tiene que cobrar Y en ese caso usted considera que tendría que ser una nueva entidad o el coordinador eléctrico podría estar en condiciones de asumir algo como esto Yo creo que debería ser una nueva entidad probablemente regional asociada a las áreas de concesión de las distribuidoras y podría incluso ser licitada internacionalmente por periodos de 10, 15 años acorde a lo que veamos acorde a la obsolescencia tecnológica Yo creo que lleva justamente a hacerlo más eficiente porque generamos competencia en ese tipo de gestión y permite actualizarlo acorde a la evolución de las tecnologías de comunicaciones también viene el 5G que sería una supuesta gran revolución y traería el internet de las cosas y eso probablemente va a traer no digo mañana pero en un cierto horizonte bastante economía en lo que es gestión de digital y la nube Claro, porque actualmente lo que tenemos es algo que parece natural que es que el que entrega el servicio final que es la distribuidora es la que cuantifica el consumo y cobra pero si separamos la distribución de la comercialización cabe la pregunta de quién opera el medidor si lo opera la distribuidora o la comercializadora y luego quién cobra con esto se resuelven las dos preguntas es otra y lo otro que hay también desde un punto de vista competencia es que lo estándar internacionalmente es que se crea un comercializador de última instancia posiblemente no todos van a ir a acceder a seleccionar su suministrador y usualmente ese comercializador de última instancia tiene alguna relación con el dueño de la red entonces así también evitamos cualquier potencial conducta que pudiera afectar la competencia Sobre esta propuesta porque de verdad me parece súper interesante pensando en lo que va a ser la tramitación de la ley larga ¿ustedes tienen algo más desarrollado que esta impresión o que esta PPT? Lo hemos estado trabajando a nivel conceptual y es algo que hay que trabajar más y profundizarlo porque tiene algunos elementos que dicen relación con los sistemas de comunicación hasta qué nivel vamos a dejar los intercambios de información es algo que se podría desarrollar ahora que viene la ley de distribución en mayor profundidad hay que abordar algunos aspectos técnicos de mayor detalle ¿y lo que ustedes plantean es la administración de los datos o también de los medidores propiamente tal? Podría incluir la administración de los medidores porque es un tema básicamente tecnológico o sea en la medida que la tecnología lo permite se puede incorporar un set de funciones que tome este operador del sistema de medición ¿y será posible pedirle a ustedes que una propuesta como la que acabamos de conversar pudiera estar respaldada en algún oficio o algo a la comisión para que nosotros podamos incorporarlo dentro de las propuestas de la comisión? Dentro, no sé de las próximas semanas o al menos en términos generales como visión porque me parece súper interesante pensando en el debate que vamos a tener el próximo año en la ley se puede preparar algo porque está bien conceptual hay que ser más nosotros lo pensamos abordar más como una opinión del coordinador a proposito de la discusión de la ley de distribución hay que tener algo un poco más elaborado y aquí los plazos parece que son más breves dentro del mes de septiembre yo creo que a nivel de visión podríamos hacer algo un par de carillas yo con eso me quedo feliz no se lo ponen pero si Dios se compromete dentro de las próximas semanas puede llegar algo en ese sentido como espíritu como visión quizás incluso con una experiencia comparada ¿cómo se hace en otros países? ¿no nos habíamos hecho esta pregunta? sí no se ha hecho mucho es una idea está innovando yo creo que es algo nuevo y quizás nace de levantar algunas experiencias internacionales aterrizadas a Chile por la estructura que tenemos en mercados más maduros quizás esto no es tanto tema como decían en Francia hay una página web donde uno entra y está el listado de comercializadores que uno elige con distintas huellas de carbono desde 100% renovables hasta alguna al que no le importe hasta 100% carbón y cada uno elige de acuerdo a su interés y puedo cambiar de una semana a otra entonces eso exige que haya un tercero que resguarde esta flexibilidad que no sea una barrera para el comercializador el estar accediendo a facturar o tener grandes estructuras que encarezcan el costo porque tengo que tener un equipo de facturación entonces si hay un tercero que hace todo eso ayuda también a que haya competencia no sé diputadas ¿alguna pregunta a ustedes? A mí sí presidente por su intermedio saludar a los invitados porque siento de que el coordinador eléctrico es una entidad que quizás en estos últimos meses este año que ha sido como un tema de mucha contingencia lo hemos pasado por alto y tienen muchos insumos de hecho no solo con respecto a este tema en particular hemos estado conversando y tienen muchas sugerencias muchas recomendaciones que probablemente va a ser parte de un invitado estrella para las próximas sesiones ante las discusiones que se nos vienen no solo con la ley larga sino que hay varios otros elementos con respecto al sistema eléctrico en nuestro país por mencionar algo ustedes en la reunión que nosotros sustituimos nos comentaban algunas otras cosas como por ejemplo cuando hay estos procesos de licitaciones con lo que es la línea de transmisión hay varias cosas que quedaron no cierto débiles no cierto en nuestra legislación y que obviamente a través de la propuesta que ustedes han constatado de manera objetiva no cierto en la práctica podríamos perfeccionar nuestra legislación y además también todos los debates que vienen por adelante entonces en verdad era como para hacer el punto que efectivamente acá tenemos un insumo sumamente relevante y que lo habíamos pasado por alto si usted quiere agregar algo señor presidente no ofrecer nuestra colaboración ustedes nos crearon nos crearon independientes Chile tiene pocas entidades independientes nosotros no estamos si usted por equivocarme creo que son cuatro el Banco Central el CERVEL estamos nosotros y la Comisión del Mercado Financiero entonces son pocas entidades nosotros nuestra preocupación es lograr un suministro a mínimo costo y por lo tanto nos preocupa a los consumidores y es nuestro interés que el consumidor tenga una energía segura confiable y a costo razonable y a ello agrego que ustedes nos dieron la función de monitorear la competencia eso es una función importante para asegurar los precios más bajos posibles al consumidor y le puedo decir también se lo comenté a la diputada que hemos enviado el primer caso de indicio de conducta que podría afectar la competencia que hoy día está en manos de la Fiscalía Nacional Económica muchas gracias por la presentación por la propuesta vamos a estar esperando el documento a usted Juan Carlos Jaime Claudio y no puedo cerrar la sesión sin antes de hacerle feliz cumpleaños a la diputada que hoy día celebre no le vamos a cantar porque nos están grabando bueno por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias gracias